¡Suscríbete al canal! ... Pero después no la puede apagar, no? Sí. El mismo botón. Ed fish? No. Foundas la función. ¡Chau, entonces! L es... ¡Ya sé, pero lo no pasa a todo! Igual se debe apagar cuando toque la luz. No se como puede usar esta arma de mierda. Está robo, me encanta el... ...el sonido que tiene. Vamos a 16 almas más y... ...la posee un antiguo. Ese grandote que revolve a piedra... ...que atraviesa en las paredes. ¿Se puede poseer ese tipo o no? No. Bueno, no se. Uy, 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 se volvió el reloj, ¿lo ves? Yo creo que te está muriendo. Aunque lo vas a ver en el video. Y ahora, ¿para dónde? Va a ser para el fondo. No hay 4 almas más, así que deja que no agarres. Bueno, se me murió en la cara. No mueren, boludo. Me cago tiros con el metrario. ¿Por qué? ¿Por qué hizo nada? Una mierda, te dije. La grande, ¿no? No, 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 no. Qué hijo de puta, tipo. Te tiraste de palomita por la... Qué pedazo de bobo. Hay 2 de abancha de la cruja. Y dale, vení. No sé para dónde que vives. Y para la otra habitación. Donde estabas peleando primero con los. ...y las guilas. Los malvados Uy boludo Silita a morir ¿Qué pasa si te moriste? Muchos codos ese chabón pero un misilazo en las patas A la prende el fuego a todos Todas las armas que a veces podríamos agarrar alguna, ¿no? Yo diré que si Con peta de juguete que no pega nada 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 Para quiero agarrar Un arma de 100 de vida ¡Vamos! Da igual que el doño eso, de hecho Mata a Entrez y se muere Pero aparte los toca en un SOS de Starman completamente ¡Vamos! Oh, esto te lo recuerdo yo del... ¡Ah, ya! ¡Uff! Tengo miedo Ya sé que te había aplastado Tengo huesos de acero Mira, rompemelo Paso por el fuego, no? Está caída aquí Hay un armador aquí atrás No importa, tengo el 32 pero tengo Entonces son 100 Bueno Estos pueden agresivos Estos pueden agresivos No mueren más acá Esas almas Me quedan proteínas que te curan 5 de ahí Me saqué toda la vida y yo sabrò como es mejor Me parece que todos en filita ahí Yo le diría que alfaramos todo esto No, no Con cuerdos son vos Con cuerdos son vos Nos aportamos al esqueleto también Estaba el día chupando cosas vos, eh ¡Me morí! No te mueras ¿Qué te mató? ¿Qué te mató? No sé... Estaba en un roncón ahí No quiero convertirme en nada Agarralo, si Si tenés una más, agarralo No, deja Bueno Ahora que los hago a mi compañero La puta que... Te digo que agarralo y me decís No, agarralo Bueno, le tiro el cosito Y... Bueno, dale Jajajaja No puedo disparar, se me bubeó el fuego Realmente se me bubeó, no te puedo... Vas a tener que jugar solo O dejarme un arma No ¿Te agarra? No Ahí está No se me bajó el tiempo de... De muerto ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Poder de brazo! ¡Felizos! ¡Gracias! Para dónde es? A ver... No, pero no, pero... A ver que se puede... Por ahí. No vamos a salir a ganar. Lo arro de frente a mi, se muestra solo Ah, no tengo sierras Ahí voy Opa Y hay que buscarlo Ahí voy No puedo subir unas escaleras de mierda, que personaje hijo de... Ah, había que agarrar una ya No puedo subir Oh, el reino para el costado está hecho Uy, se me llevó la cámara de sangre Listo, salgamos de acá Hay un esqueletito ahí para mi Ni... Dejalo en paz, pobre bicho No te hizo nada No hay igual que creo que lo mataste vos ¿Por dónde hay que continuar? ¿Volve? Hay que volver Por acá, por acá Están respaneando una encima de otra, que... Muy bien Ahí se abrió la puertita Nunca está el demás Dios, me trabé, no... Ahí está Si hay algo que me está trabando atrás, si no nada Uy, me sacaron todo Pensé que era vos el que estaba atrás mío Que pelotudo que sea Me dejaron en dos de vida Están cagando a palo Uy, estoy pelotudo Palo de almas No junte el man porque si no... No, si, juntame, estoy por morir Iy, pero al pedo no Vos vas a hacerme salcoas, no me vas a matar Bueno, dejamos que mate Lloviste acá, a ver... No... No me sacaron, me volví a cagando No me maté, me confundí en el... ¿Subiste acá? Lo mataron... Ayúdame a subir ¿Subiste acá? ¡Que leíte la usaba! Bueno, cagaste... Ah, me rompieron la cosa No agarres más almas... No agarres más almas... Necesito vivir Te morí, tío Bueno, agarré las almas ¿Y ahora? Y avanzá, matá todo lo que veas De color ¿Dónde es por el otro lado vos? Hacia acá, ahí está la puerta No sé dónde es acá ¡Nah! ¡Gaste mi super tiro! Transformador religioso Bueno Si te querés abrir Ahí está bueno Y la linterna no se me da, o sea Sí, vida Apretá la L te dije No, no se desactiva Si te rompe el botón entonces Sí Vale ¡Yo voy a ver! 2 2 3 2 2 1 Tienes que nos convertirnos en superdemonies del bien Si, la verdad que se le diría un poco Si, bueno Se le dirá cada esqueleto de mierda Ay mira, por todos los rincóns No te paran de impedir, me hacen pausa, así me pegan corriendo Tras mi a veces van grandes ¿Estás agarrando las armas? ¿Te estás alimentando bien? No, vos, agarrarás todo, porque... No sé si llego, digo, eh... No sé si llego, no sé si llego, no sé si llego. Ah, paz... Ahora sí, a ver más, a ver más, a ver más. Queda poco, queda poco aguantado. Cuando la armadura se puede tener en juego, pero no tiene nada Bueno, cagaste Dios, se me llegan las pantallas de sangre Sangre de pantallas Debo usar esta arma que tira lardo En dos grandotes Opa Agarro para... Sí, 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 agarro todo Bueno, igual todavía no tengo A ver, le va a caber el chorizo Ata el más grande No salió un gigante, pero bien grande No duró Duró menos que la arma más chiquita Y bueno, mientras más grandes son Ah, pero quedan bastante Y bueno, solo queda aguantarlo Deja, igual no Guardo, pues? ¿Te puedes reír con una parte de la fuerza? Sí, lo sé Buenas tardes ¿Te recuerdo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué falta de que me embarque? ¿Qué falta de que me embarque? Bueno, vamos a sentar y yo me quedo acá abajo Conte en plano el cielo Hacia falta poner el final ahí Y para que camines un poco